Antes de empezar con el vídeo, recuerdo que tenéis un sorteo activo en el canal, os dejaré por aquí abajo el link en la descripción, si no lo veréis por aquí arriba en las etiquetas y si no, bueno, no vais a tener ningún problema en encontrarlo. Os recuerdo un poco el funcionamiento del sorteo, ¿vale? En este vídeo vais a ir viendo números repartidos conforme vaya pasando el vídeo, que os formarán la mitad del código. El código va a estar repartido en dos vídeos, en este y en el siguiente que haga. En este vídeo vais a ver un total de seis números, cuando os vais a ir viendo repartidos, a lo mejor en minuto 1 veis un 4, minuto 5 veis un 6. En total va a haber seis números, para que no haya pérdida, ¿vale? Si veis que os falta que tenéis cinco números, pues es que os habéis dejado uno por ahí. Va a haber seis números repartidos, así que nada, vamos a empezar. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ahí con otro vídeo para el canal, esta vez estamos con Sion, con Sion Furade, lo vamos a llevar al top. Hoy estamos acompañados del Nico Amo, no me toques el A1. ¿Está por ahí? ¿Por qué? ¿Dime? Siempre me hizo el castillo. No, hombre. ¡Pulling! ¡Pulling! Vamos en este caso contra un Rumble top, me imagino, no creo que sea la Annie. Vamos a irlo poniendo por aquí. Igual no está bastante por culo el Nerly, va a ser probablemente no, seguramente. Pero cuando la enganchemos en la culo, ¡ARE! ¡One shot! ¡Two! ¡Guárdame el blue! ¡Que da mierda! Vale, vale, ahora voy. Ahí, entra. ¿Cómo ya es nivel 6? ¡Se ha babao, tío! ¡Se ha babao! ¡Hachazo! ¡Se te ha fiao! No sé si me ve, creo que me ve. Me voy, eh. Ven, me toque. No, no, no. No, 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 no. Viste, viste, veste. El baiteo Tío Pero como le están malo Pero como le están malo Pero como le están malo O sea, el pasado El puto burro No lo entiendo Es que no me arro de la puta Pero como le están malo Ahora sí Ahora sí Ya lo que le he quitado Dicen que he dejado ahí free kill Ahí estamos Eh, un cane Buenísima Toma Buenísima 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 Venga Socorro Eh, podemos hacer lo del minion Eh Pichada a alguien, a este Este está rodeado Pero al leíste Me han estuneado justo cuando he flasheado Me cago en Dios Me han estuneado justo cuando he flasheado Macho Quería hacer flash Explosión Pero me han estuneado justo Y no sé ni el qué Ahí voy No, ahí voy yo Ahí voy yo Perdón Que eso es free kill Pa' mí Pa' mí Tú déjamelo Tú pírate Pírate Aquí el que está haciendo el vídeo Soy yo Así es Quiero la así Aquí el que hace el vídeo Soy yo Va a ir por aquí Este va pa' mí Este va pa' mí No Este es mío Es mío Hostia puta Te juro que quería dejar tirado feo Vale Te voy a colgar Voy a flash Dragon Yo no como mierda Dragon ¿Por qué corres tanto? Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Tú, métele No, no, tío Te iba a decir Está aquí el tío Vete, vete, vete Son tres buenos Uy, el kill Está rabioso Métela con minion Le meto la E Y hace sin 6 Venga El próximo, el próximo La próxima le da El minion fuerte Tiene que ser el minion fuerte Vale Ese Buenísimo Yo sigo, yo sigo Ha salido, tío Ha salido Bueno, ha sido worth it igual La puta, tío Ha salido Hostia puta Oh, Dios ¿Qué la team matamos a ese? Oh, Dios Totalmente worth it Totalmente worth it Vale, ha gastado flash Ha gastado flash Super worth it Me cago en la puta Da igual Da la torre, hombre Me ha matado a la torre Igual, tío Tiene muchísima madre Purísima Me cago en la puta Irse, irse No, tío Estas aguasas es de mierda No me las hagas en el video, por favor Madre mía, tío No, si me sale es una cosa De niño rata Que solo luego lo tengo que cortar Vale, por favor ¿Qué? No me las hagas en el video ¿Qué? No, esto ¿Qué haces? Easy Easy No, tío Ya tenemos los huevos negros Vale, no me las hagas en esta mierda A por ese, a por ese, a por ese No, jean, jean, jean A por el jean, a por el jean Yo le cierro por aquí Joder, hombre, tío Oh, hello, da Tío, lo siento mucho, tío Joder, se me ha subido hasta el gemelo Que cojones, tío Oye, tío, tengo miedo Oye, tío, tengo miedo Oye, tío Venga, tío Venga, tío, un niño Ahí te quedas A menos le he ralentizado Venga Ay, qué pena Tú, cuando salga de base Me estampo contra alguien Vale, yo digo con A evitado estás Quiero ir a far de botes Voy, eh Me estampo, me estampo, me estampo Voy por el jean Por el más jugoso Va, voy a ir a por el de azul Ayúdame No, tengo muy poca vida, tío Voy Tío, muévete más Tengo muy poca vida Tío, se tira igual Soy tu puta marionita Vamos ¿Vladimir? Dale, Vladimir Dale, papu Eres malísimo Que no, que no Oye, como un Vladimir 1-10 Ha matado una Riven 12-5 ¿Alguien me lo puede explicar? No sé Tú entro con ulti, eh Toma, toma Pepinazo Voy con el Pepinazo, eh Yo, 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 yo Vale, ya oince Ahí voy Cojones Ahí voy Toma, toma Toma, Pepinazo Y me lo como Yo, yo, yo Toma, toma Toma, Pepinazo Y me lo como Yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Guapé Ya me piro, eh Vayanse nomás Este está muerto Bueno, se lo ha cargado BOOM Vayanus, tío Vayanus A ti te suena un tal Alejandro Que es muy 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 feo Y ha salido por las noticias que le operaron la cara Y lo dejaron más feo Si ¿Sabes que lo conoces de algo? Si, si lo conoces ¿De que lo conoces? De mi hermano Vaya por Dios ¿Qué pasa tío? Lo estás haciendo de puta madre Lo has cagado al final Tú también lo has enfrenteado ¿Qué hacen? Tú estás haciendo valor El Yasuo Que viene el Yasuo Esta nos escapa Esta conmigo en la partida nos escapa Te lo juro Esta conmigo en la partida nos escapa Tú que haces a mi Se ha rendido Se ha rendido Tenía claro ya tío Yo lo tenía claro Meten el Yasuo Meten el Yasuo No, el Slug de la... Ya basta Con más letalidad Es que total No tienen tanques Más letalidad es tontería Me voy a hacer una Warmo ¿Qué dirán? ¿Son full AD? Son casi full AD Me voy a hacer esto Sí, casi todo Sí, sí, es verdad No, me voy a hacer una Malla de espinas Me voy a hacer una Malla de espinas Dale, dale, dale Malla, malla Porque con mi pasiva Mira la vida que tengo Voy full AD y mira que vida tengo Ya ves, ¿eh? ¿Sabes por qué? Por tu pasiva de que me ha daño mal Y W Doble Cada vez que matas un Minion Te da 4 de vida Bonificación actual 1.237 de vida Solo de matar Minion 1.000 de vida por matar Minion No, no, yo tengo que farmear Para saquear más vidas, tío No, varón, 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 varón Es que tengo 1.300 ahora, chaval Vamos a Nashor Bueno, yo creo que no me necesitáis en el Nashor Prefiero quedar por aquí campeándolo ¿Ves? Tú, mira, a Riven, a Riven Sí, sí, por eso Voy a zonearla La reviento yo, ¿eh? Le voy a zonear La ha reventado Venga Están muertas, chiquilla ¿No has visto lo que ha pasado antes? Que alguien la mate, tío ¿Has baqueado? ¿Has visto? ¿Ahí veis todo si está baqueado, tío? No me lo creo No os creo No os creo, tío Me he puesto una mierda, tío No, no me creo que hayáis visto si está baqueado, tío Me voy a ver si puedo campear a alguien aquí Sí, sí ¡BOOM! ¡Marco viene, hombre! ¡Estamos firmado! ¡BOOM! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡PBOOOOOOONDA! Ni zoni en mí, hostia ¡Sadenciao! ¡DOMBEDOMBEDOM! Ah, que flashea No me toques la polla ¡Pues te mato a ti por pesao! Si, la verdad es que si Vale, ya tengo 4000 de vida 4004 Venga Venga jeans, venga tonto Tu me tocas mucho la polla Tu me tocas mucho la polla Tu me tocas mucho la polla Y esto aqui en este juego no puedes tocarle la polla Este juego no va asi Si no se puede, no se puede Get out my game Get out my game Irse, irse Y a tu tambien me esta tocando la polla Me deletias Get out my game Oye que ha pasao Get out my game Por que te vas a un peo Venga El oso Esta para alla oso de mierda Que bien river Quitamos daño Yo voy a zonear Espero que me ayuden Ahi vamos Dale, dale, dale chicha Venga Joder manes, me tunean tío el rato que pesado Toma Me pierdo La Q de las Venga Venga Siiii Siiii Eh Top No me acuerdo ni si iba top, pero esto Vosotros buscáis el conocimiento Vosotros buscáis el conocimiento El recurso mas valioso de todos Como yo Gracias por vuestra contribución Teotihuacán Teotihuacán ¡ Preis! Leute